Hola, buenos días. 30 de diciembre, penúltimo día antes de acabar el año, pues la información sigue siendo, digamos, intensa. Vamos a dejarlo en esa palabra. Vamos a empezar por eso. Perdón, que estamos llegando a final de año un poco ya cansados. Vamos a empezar con un breve resumen de algunos datos del canal, que siempre es interesante y muchas veces nos piden los oyentes por privado. Y miren, pues nos ha apetecido hoy, que estamos acabando el año, explicar cuatro numeritos. Primero, este es el vídeo 864 desde el inicio del canal. Si sumamos los vídeos en otros canales donde empezamos este periodo, digamos, de pandemia, estaríamos por encima de los mil vídeos ya. En este periodo hemos tenido, nada más y nada menos, que 43 millones de impresiones. 6.463.570 visitas y hemos emitido 1.300.000 horas. Hombre, somos lo que decimos siempre, somos un pequeño canal, un canal que creemos, gracias a todos ustedes, de culto, en el sentido de que nos escucha más gente de la que a veces creemos y que influye más de lo que a veces pensamos. La realidad, nosotros siempre hemos dicho, pies en el suelo, seguir trabajando, seguir insistiendo en explicar las historias que explicamos y seguir recibiendo el cariño de muchos de ustedes, porque si no, esto sería imposible. El dato, 43 millones de impresiones en este periodo y 1.300.000 horas escuchadas. Creo que se explica por sí mismo. Vamos, digamos, a la actualidad del día. En este penúltimo día, que en principio le hemos llamado, recuerden, esta semana de los desamparados, porque parece que solo hablan los que tienen poco que decir, de los que nadie escucha y hoy, sin lugar a dudas, es uno de esos días. Aunque empezamos con un dato económico, el IPC se dispara al 6,7%, y lo que hemos dicho en muchas ocasiones, nos gusta explicar a veces el trasfondo de las cosas, lo importante en sí, el dato, hombre, si el año pasado hubiéramos tenido un 10%, sería bueno, si el año pasado hubiéramos tenido un 1%, sería malo, vamos a decirlo así. Con lo cual, lo bueno es la comparativa. Pues la comparativa nos lleva a que una cifra como esta solo pasó la última vez, en 1992, luego de la crisis de los Juegos Olímpicos, recuerda aquella crisis brutal que acechó a España, pues nos hemos de ir nada más y nada menos que 30 años hacia atrás para tener unos datos tan malos. Hay que decirlo así. Parece que en este país, y entramos en más temas, como hizo ayer el balance el señor presidente Pedro Sánchez, parece que todo va de puta madre, porque, escuchas lo de ayer, con las preguntas de los medios prostituidos, los únicos que les permitió preguntar, recordemos que incluso ayer se hizo la indecencia, que hoy ya se ha hecho una pregunta en la mesa del Congreso, cancelando una acreditación a un periodista acreditado, yo soy Cárdenas de TV7, oye, a algunos nos pueden gustar más o menos las preguntas, pero la libertad de expresión y la libertad de preguntar, creemos que es una base fundamental de la democracia, pero ayer hubo paseo triunfal del presidente, y claro, estamos en lo de siempre, que si tú eres el presidente y lo has hecho de puta madre, como parece que lo ha hecho Sánchez, que por eso se merece el Falcon, el cortador de jamón, el whisky y los puritos, hombre, al menos intenta disimular un poco, y cuando un par de días antes The Economist te saca un artículo poniéndote rojo de vergüenza, sacando que las 23 mayores economías de la OCDE somos los últimos en PIB, somos los últimos en este periodo en ingresos por familia, somos los últimos en valor de las acciones, pues parece que ni se ha atendido al Estado, ni se ha atendido a las familias y las personas, ni se ha atendido a las empresas. Oiga, y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos objetivos. Sorprende, porque son de esas noticias demoledoras, que aparte no las dice un medio, que ellos llamarían de ultraderecha, facha, o no las dice un medio de ultraizquierda, que sería, vamos a hacer todos una paja mental, no, lo dice un medio de 1843, parece ser bien reconocido en el mundo económico, y no es que lo digan ellos tampoco, sino es que lo dicen las frías estadísticas. A ver si resulta que las estadísticas van a ser fachas también. En fin, ayer discurso triunfal de un Sánchez que parece que vive en Marte, que parece que tiene una sensación extraña de la vida, y que parece lo peor, que se cree que está haciendo algo importante por este país. Hombre, algunos creemos que algo importante está haciendo, que es hundirlo en todos los aspectos, llevarlo a esto que hemos sabido ayer también, a su exjefe de gabinete, a la Fiscalía Europea, a un tema penal, por el supuesto mal uso que se quería hacer de las subvenciones de la Unión Europea, y realmente es una situación dantesca. Hoy ha parecido también que la mayoría de los proyectos, por no decir que todos los proyectos de la Unión Europea referentes a entidades locales van a ser para lugares gobernados por el PSOE. Hombre, y esto la Unión Europea, la Fiscalía, supongo, tampoco lo va a entender muy bien, porque, hasta donde sabemos, el dinero no se da para el PSOE. No, 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 señores de la Fiscalía Europea, y algún oyente que quiera animarse, que escriba la Fiscalía Europea, denunciándolo, pueden adjuntar el artículo, hablamos de memoria, creo que era del Confidencial, creemos que el dinero es para todos los españoles, igual que gobernar es para todos los españoles, y eso no deja de ser nuevamente eso que hemos llamado la catalanización de la política española, que galopa de una forma cada vez más veloz. Recuerden, en Cataluña gobiernan para los que votan solo para una parte de catalanes, lo mismo que hace, por cierto, Colau en Barcelona, y no deja de ser ese estilo populista avergonzante, donde no consideran la democracia de todos, sino consideran la democracia solo lo suyo, y el resto, fachas, ultraderecha, vaya usted a saber que, con tal de dejarlos aislados. Hacen sus números, sus cábalas, y dicen, miren, con esto nos llega, y al resto, pim, nos da igual, y si encima alguno es tonto y nos vota, pues aleluya. Triste realidad, ¿dónde está esa democracia española? Por la que algunos creemos que en estas situaciones lo positivo es que se seguirá, aunque no lo crean, reforzando, porque cada vez más gente se dará cuenta de que ellos no forman parte de esa familia que se está instaurando en España y que, sorprendentemente, no es denunciada por nadie, aunque ya verán, siguiendo el modelo catalán, de aquí a unos años, si las cosas siguen empeorando, pasará lo que pasó en Cataluña con Puyol. ¿Recuerdan todos aquellos periodistas putrefactos? Que cuando salió el Puyol decían, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. De verdad, los que hemos vivido en Cataluña nos echamos unas risas, lamentables, obviamente, viendo que se está copiando de forma fidelinda lo que ha llevado a Cataluña a ser el agujero negro de Europa, a ser la vergüenza de España y a ser un estercolero. Recordemos aquel informe en la Unión Europea que decía que era la zona más corrupta de toda Europa, estaba en Cataluña. Pues, señores, lo tienen ahí a las puertas en Madrid, Madrid no por Madrid, obviamente, por ser la capital de España, y nadie en la prensa ni en los medios parece estar preocupado de la situación. Pues, total, ya les pagan la subvención y piensan que, total, la vida son cuatro días y les importa un carajo qué país dejar mientras ellos vivan bien pagando sus vicios, sus vicias y sus perversiones. Esa es la realidad de este país, ese país que dice el señor presidente que va muy bien y que algunos hemos puesto hoy una encuesta de esas que nos gusta hacer a veces en Twitter preguntando si la gente cree que estamos delante de un gobierno de corruptos o de un gobierno de incompetentes. Y en el momento que estamos emitiendo este programa está ganando claramente que estamos delante de un gobierno de incompetentes. Nosotros también pensamos lo mismo, que estamos más bien delante de un gobierno de incompetentes que de corruptos, porque creemos que para corruptos al menos hay que tener un nivel intelectual mínimo. Y está claro que este gobierno no lo tiene. Y estamos más delante de los cuatro niños niñatos que en su puñetera vida han sabido qué es trabajar, que se han esforzado lo mínimo. Recordemos aquella imagen de Yolanda Díaz cuando le dijeron que habían enviado unas balas a Pablo Iglesias que se le cae la cabeza en el escenario con el pelo teñido de rubio, buenísimo. Perdón, hay que decirlo todo. Y que confirman que estamos en un nivel paupérrico, vamos a decirlo así de claro. Creemos que es unos incompetentes que encima se rodean de más incompetentes para intentar protegerse dentro de esa familia que están constituyendo de una forma adecuada. Es la realidad, no podemos negarlo, incompetentes con incompetentes. Y en este país, curiosamente, se castiga más, el votante necio castiga más la corrupción que la incompetencia. Podríamos tener una reflexión larga sobre qué es peor si ser incompetente o ser corrupto y creemos conceptualmente que el corrupto intenta generar riqueza para robar más. El incompetente no sabe ni generar riqueza y hunde a todos. Cada uno que tenga su opinión. Lo ideal, obviamente, es que no fuera ni una cosa u otra o que fueran pocos incompetentes y pocos corruptos. Perdón, que creemos es el modelo habitual de las democracias. Pero está claro que en este tenemos mucho incompetente y algún que otro corrupto. Vamos a decirlo así. Y hablando de cosas extrañas, nos chocó ayer que comentábamos un tema y que comentábamos luego en el programa sobre lo que llamamos la mujer del astronauta, la diplomática esta que han nombrado tras ser embajadora en Malta, embajadora en Países Bajos. Fue un comentario que hicimos así en las redes, un poco así, a raíz de un artículo del Independiente donde vinculaba ese cambio de forma clara al nuevo cargo que tendría en una institución científica en Holanda, el señor Pedro Duque. Bueno, pensamos, mira, pues ya está. Nos ha sorprendido, hay que decirlo, la cantidad de astro-trolls. Saben que hay los Jolly Trolls, los Pablo Trolls, ahora aparecen los astro-trolls, o sea, los trolls pagados desde el espacio por Pedro Duque. Pues nos ha sorprendido la cantidad de insultos que han aparecido, nos han tildado de ultraderecha, de machista, por citar un artículo, en fin. Y la realidad es que cuando se mueve, cuando un movimiento tan tonto como retituir algo genera tanto odio, es que realmente has tocado algo sensible. Porque si no, no tiene otra explicación. Y la realidad, que ya comentamos ayer, es que el cambio de una embajada en apenas dos años no es lo habitual. El cambio de una embajada, nos hablaban, y es algo que a veces hay que siempre explicar y nos gusta nosotros hablar con gente, y lo hemos explicado muchas veces, con gente a lo mejor que alguno considera que no es, en este país, que somos todos muy sectaristas, que dicen, no es de su nivel. No, pues uno aprende de todo el mundo. El otro día hablamos con una persona y verán que entroncamos la historia que nos explicaba que había trabajado durante unos cuantos años haciendo de guía en países africanos, dejémoslo ahí, ¿vale? Y que le comentaban amigos, familiares, que por qué no escribía un libro, le dijeron. Y esta persona inteligentemente nos decía, dice, mira, dice, visto desde España, es española, visto desde España, parece que he hecho algo maravilloso. Visto desde la realidad de los países donde estaban, había muchos más guías como yo. Y me di cuenta de que muchos con mucha más experiencia y mucha más vida de la que tenía yo. Con lo cual pensé, ¿para qué voy a escribir un libro? Si esta gente podría escribir más libros que yo. Los que hemos vivido en el extranjero, le comentábamos, cuando estuvimos por algún país árabe, le decíamos lo mismo, es decir, que nosotros estábamos allí, como estamos, por ejemplo, ahora en el Congreso, pero no somos nada. Hemos hecho muchas cosas variables, eso sí que es cierto. Pero hay gente que a lo mejor lleva con mucha más experiencia, 20 años, o ha vivido en países árabes y en países no árabes y en países de todo tipo. Y al final, los retos individuales no implican que sean unos retos colectivos de todo el mundo, ni implican, lo importante, que seas mejor que nadie. Y esto lo entroncamos con el tema de la embajadora en los Países Bajos, la nueva embajadora, porque muchos de los mensajes decían, lleva 30 años en la profesión, es magnífica, es no sé qué, no sé cuánto. Y uno se ha preocupado de leerse el currículum de la señora. Había sido embajadora, creo era Estonia o Letonia, durante dos años. Luego había sido embajadora en Malta, dos años. Y luego, pues se ha paseado por ministerios, asesora, etc., en embajadas de segundo, tercer elemento. Con lo cual, parece esta guía de países africanos, que claro que tienen vidas intensas, pero eso no justifica que la nombre ministra de asuntos exteriores a una, ni embajadora en Países Bajos a la otra. Los méritos en la sociedad no tienen que ser porque pertenezcas a una familia, como lo que se está instaurando en España, sino, lo lógico, es que sean méritos. Y uno se ve los currículos de embajadores y de personal diplomático, más de mil personas en España, y es consciente de que, con todo el respeto para Estonia, creo que era Estonia y Malta, embajadores en países de tercer, la importancia, vamos a dejarlo ahí, hay muchos. Y dar ese salto a países de primer orden, donde entre otros está el Tribunal Internacional de la Haya, por citar algo que si alguien quiere sacar conclusiones, pues es otra historia. Te piden algo más que estar dorando un despacho. Y es triste que te lo den cuando tu marido va a ser trasladado a cargo de cuenta de todos los españoles, como pago por sus servicios, a una institución internacional. Así, claro que se hace familia. Lo hemos dicho, insistimos, es el modelo catalán. El modelo catalán que algunos hemos visto durante muchos años aquí, que funciona en ese estilo. Usted, sáquese un título. Aquí era sacárselo en la UOC, en universidades de tercera, vamos a decirlo así, para que podamos justificar que lo enviamos de yo que sé qué, o que le nombramos director general, aunque no tenga ni pajolera idea de nada. Lo importante no es el título. Eso no deja de ser el complemento para justificar su nombramiento. Pero su nombramiento viene porque usted es de los nuestros, señora diplomática. Usted, alabando desde la diplomatura, que es como, creemos algunos, como desde la judicatura, que no se debería entrar en ciertos temas, alabando al gobierno de Sánchez todos estos años. Pues creemos algunos que en diplomacia y en judicatura quizá han de ser más ecuánimes unos y otros y han de intentarse, aunque les fastidie, alejarse del día a día de la política. Quien se dedica a formar parte de la familia, luego no puede esperar que le abramos los brazos. Y sí que puede esperar, obviamente, que alguien pague a los astrotrolls para que ella disfrute. Y encima se crea la mejor del mundo, el currículum ponía en algún lugar más espectacular, y uno se eche unas risas, como se echaba esta amiga al explicar su historia en África. Porque la realidad al final es que hay gente que sí que tiene los pies en el suelo, hay gente que ve la realidad, aunque sea personal, y hay gente que simplemente, como decía el presidente, vive en Marte. Porque, al final, las cosas son así de sencillas y hay que intentar entender la filosofía muchas veces de las comunicaciones del mensaje para entender el sustrato del mismo. Hoy, por ejemplo, ha aparecido publicada finalmente la Ley de la Reforma Laboral y sorprende. No sé si saben que en una ley hay los puntos de la ley y una exposición de motivos donde dices un poco más o menos, oiga, hacemos esta ley, bueno, en este caso un decreto ley, que en principio son los patemas urgentes, pero bueno, hacemos este decreto ley por lo que sea. Pues claro, se hace extraño cuando uno tiene que poner, como el caso de esta Ley de la Reforma Laboral, hasta 16 páginas de exposición de motivo y solo 36 de la ley. Hombre, imagínense la Constitución, la Ley de Leyes, que tuviera casi la mitad de páginas de exposición diciendo somos demócratas, pam, 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 pam. Parece en el fondo cuando uno, la exposición de motivos se alarga tanto, es que quiere justificar cosas que parece que ni se cree el mismo. Es aquella veces que decimos, a nosotros siempre nos ha gustado mucho, por ejemplo, en temas que nos hemos leído muchas sentencias, muchas veces, nos gustan esos jueces que un juicio largo lo liberan en dos frases. Aquellos que tienen que enganchar 350 hojas de sentencia, ojo, hay temas complejos, obviamente, parece que es que no entienden nada. Simplificar a veces es necesario. Hombre, que una ley como la Reforma Laboral tenga 16 páginas de introducción, hombre, pues se hace cuanto menos extraño. Claro, que luego la introducción aparte se convierte como en aquello del manifiesto comunista Yolanda Díaz, es decir, en un onírico, casi diríamos, de fantasías. Trece veces aparece histórico diálogo social. Dice que es la primera Reforma Laboral de gran calado de la democracia. Según parece, la que hizo Aznar y la que hizo Zapatero era una puta mierda, porque esta es la grande. Hay que decirlo así, que es un cambio de paradigma. Pero también nos lleva un poco a aquella sensación que se acuerdan había con Zapatero y alguna ministra suya de los temas interesterales, de los temas planetarios. Parece que también Yolanda Díaz bebe de esos temas o alguno de sus asesores. Debieron ver, yo creo, la película esta que tanto se está hablando ahora de mirar hacia arriba y debieron pensar, Dios mío, nos va a caer un cometa, vamos a decir que somos la leche antes que nos caiga. Porque dice literalmente, visto desde la Unión Europea el mercado de trabajo español constituye un planeta lejano. ¡Guau! Yo es que me imagino a los señores de Bruselas y mirando esta exposición de motivos y echándose unas risas y un cachondeo y cuando venga a la Yoli y decirle Yoli, joder, qué literata eres. Estamos para proponerte no de mejor ministra de trabajo del mundo, no, interestelar, no, para premio Nobel del trabajo. Porque vemos tus datos, lo que hemos dicho del Economy es que tu PIB en tu país se va al carajo, que los ingresos familiares se van a la mierda en comparación con todos los países de Europa, los peores, que las empresas las has reducido su valor cuando en la mayoría de países de Europa han subido durante esta pandemia. Pero debemos, desde cómo era la frase, constituye un planeta lejano el mercado de trabajo español. claro que sí, por eso hay que forzarlo más y putearlo más. Porque, como dice la misma exposición, el mercado de trabajo en España es una anomalía, quizá la anomalía es Yolanda Díaz, porque uno se lee, es que en serio, estamos pensando si hacer un programa de final de año o no un programa en esos de audiencia, porque las subas ya saben que hay que verlas con otra gente más interesante, pero un programa de esos divertidos, explicando un poco todo lo que ha pasado este año, en plan un poco jocoso y humor, para despedir con un poco de humor el año, pasa que nos cuesta tener humor en estos temas, pero bueno, saben que a veces nos sale algún chascarrillo gracioso, y realmente pensamos el devenir de Yolanda Díaz durante estos meses, podría ser casi el título de una película que aspirara a los Oscars o el título de una serie de esas turcas que dan en la tele, porque al final es todo imagen, 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 decoración, en fin, cosas cuanto menos sorprendentes, pero ahora teniendo en cuenta que estamos hablando de que el mercado laboral español, según la exposición de motivos, oiga, que no estamos hablando de un artículo de diario, estamos hablando del BOE, en el BOE publica literalmente que el mercado de trabajo español constituye un planeta lejano, si me hará venir a la cabeza aquella canción de la abeja maya en un país particular, recuerdan, aquellos que tienen más años, la mayoría de los oyentes de este país, los más jóvenes no sabrán quién es la abeja maya, pero al final es esa sensación extraña que tenemos de que tenemos una clase política que sí que realmente vive en un planeta lejano, en una anomalía interestelar, si quieren, y sumamos aquí a Zapatero y sus girlfriends, pero la realidad triste es que al final los españoles, todos, ustedes y nosotros, nos movemos pisando el suelo, y ojo que no pisa el suelo, que le pegan una hostia que se va de cabeza al suelo y ya no son los pies, es todo el cuerpo pisando el suelo y si tiene mala suerte hasta lo entierran debajo de la tierra, en fin, estamos en este país intelectual, en este país de un planeta lejano, donde algunos creemos que, y lo hemos dicho antes, no es que se rían ya de nosotros, no, es que son tan incompetentes que se creen a ellos mismos que son seres diferentes y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, los miras a la cara alguna vez que nos hemos tratado cruzarnos con ellos y ves una inseguridad manifiesta, ves una catadura moral indecente y ves un pánico escénico a lo que va a venir. Nosotros decíamos ayer que cada vez creemos que hay más ratoncitos dando saltitos, antes se acuerdan, eran todos con bandera independentista, que nos viene Puigdemont, etcétera, cada vez hay más con banderas hasta españolas. Bueno, no hablamos de las 17 taifas que podíamos tener ratoncitos de todos los colores, pero realmente están expectantes porque quizá el 2022 es el año donde van a poder comer su queso fresquito, fresquito, fresquito y alguno hasta de colores teñidos. En fin, esa es la vida de los ratoncitos, ya saben que aquí hablamos de la vida de los españoles, los ratoncitos los dejamos para otras actividades. Porque al final cuando uno no tiene los pies en el suelo pasa lo que pasa, recuerdan lo del otro día del cierre de Nissan, bueno, lo recuerdan porque aquí se ha citado, en algún medio se ha citado de aquella manera, en la mayoría medios prostituidos hablamos de esos medios poderosos de gran moral, pues apenas se ha pasado desapercibido, nada, un recortillo, pero bueno, ¿qué son? 2.500 pesos de trabajo, directos, más todos los indirectos, 6, 7.000, nada, no se preocupen, que la mujer del exministro les va a pagar a todos el sueldo, no se preocupen, la realidad es que no era la única cosa, hoy ha salido que Intel ha decidido descartar España para su fábrica de semiconductores, ha apostado por otros países europeos, nada, hablamos de una municia, se calculan los 80.000 millones, sí, recuerden que lo que va a dar Europa a España son 140.000 millones, esos que en principio David Madí y Redondo parece que estaban intentando buscar la manera de llevarse una comisión, ya veremos qué dice la Fiscalía Europea, pero la realidad 80.000 millones, hombre, en Europa estarán contentos, nosotros como europeos estamos contentos, hombre, en Europa deben pensar, hostia, estamos haciendo el trabajo, conseguimos 80.000 millones de inversiones y mientras le damos 140.000 a España que se los gasta, lo hemos dicho, pues en gobiernos del PSOE, en cargos extraños, en no dar el dinero más que a comisionistas, hombre, al final creemos que alguno se acabará cansando de trabajar para España solo por tener playas, bueno, playas tampoco queremos porque como saben la industria turística también la van a enviar al carajo, con lo cual al final nos vamos a quedar sin nada, ¿saben aquello de las travesías del desierto que se dice cuando alguien abandona la política? Pues parece que la realidad es que la travesía del desierto la va a hacer España entera, los menegros no van a ser ese punto en Aragón, no, van a ser una extensión por toda España menos alguna aldea que resista, pensemos como decía aquella canción en Madrid, pero bueno, ya está lleno de fachas y ultra derechistas, ya lo saben, tampoco le den mucha vuelta, pero esa es la sensación, solo va a gobernar como en la época feudal la familia que ya la teníamos instaurada hace años en Cataluña y que ahora parece que va a ampliarse como aquello de los reyes católicos que se casaron unos y otros para intentar mantener el poder de cualquier manera. Es la realidad que a algunos les molesta, oiga, pues claro, nosotros siempre decimos lo mismo, entre seguramente estos 43 millones de impresiones, 6.463.570 oyentes, estas 1.300.000 horas escuchadas, seguramente hay gente que le repugnamos, seguramente hay gente que no nos entiende, seguramente hay gente que nos desearía en algún lugar oscuro junto a los ratoncitos, que saben que al final nos haríamos amigos y todos y haremos un canal de ratoncitos para Mickey Mouse y compañía, pero la realidad es que los datos, los datos están ahí y eso nadie puede dejarse engañar y los datos insistimos y por citar la fuente que no es fuente de aquí por aquello del ego es decir, de que leemos medios internacionales que saben que siempre va bien para alegrar el ego es el Economist que se basa en estadísticas de la Unión Europea y la OCDE y España y eso es innegable acaba este año con el descenso más grande del PIB de los 23 países estudiados de la OCDE de Europa Estados Unidos Canadá Japón incluidos también acaba con los ingresos por persona y por familia más bajos más reducidos de Europa por la crisis recuerden un 6,3% menos y para hacerse una idea hay países que han aumentado un 9% como Canadá o Estados Unidos un 6% los ingresos familiares en esta crisis o Dinamarca Suecia hasta Francia en 0,7% pero España queda un 6,3% el segundo que más ha caído solo un 2,2% o sea triplicamos al segundo peor y el valor de las acciones también también los últimos de la OCDE países que han aumentado el valor de las acciones de sus empresas hasta un 57% como en Dinamarca un 25% en Estados Unidos o en Canadá 17% en Francia 18% en Italia y en España queda un 7,2% no es que seamos los peores es que somos la vergüenza somos el agujero negro de Europa y algunos creemos que en Europa se van a cansar de tanto triunfalismo se van a cansar de tantas formas poco democráticas se van a cansar de este 2021 en España que ha convertido la realidad en una extensión de lo que fatal ha hecho Cataluña en los últimos años que se ha convertido en el leitmotiv y eso va con segundas para quien vea alguna tele de lo que es y lo que será España un país donde lo importante no son los méritos donde lo importante no es la capacidad donde lo importante no es el manejo intelectual podríamos decir sino lo importante es ser miembro del clan familiar para que te apoyen te ayuden y te lleven a esos lugares donde puedas fingir que eres feliz donde puedas fingir que tienes currículum donde puedas fingir que has hecho una vida maravillosa y uno al final lo que se da cuenta y esta es la reflexión final es que la vida es maravillosa cuando tú te das a la gente cuando tú te ofreces a la gente cuando tú haces algo por la gente cuando tú en política sirves a los ciudadanos entonces puedes morirte feliz mientras lo que haces es aprovecharte de tu posición y vivir del resto como jamás hubieras vivido por tu profesión por tu capacidad y por tu esfuerzo y cuando en un país no se valora el esfuerzo la capacidad ni la inteligencia estamos delante de un país de incompetentes donde los incompetentes gobiernan porque los burros les votan eso es la realidad en el penúltimo programa vamos a ver si mañana a la mañana queremos que sí que haremos programa aunque sea más chistoso vamos a intentar poner un poco de humor al fin de año del día de mañana hoy en principio creemos nos emplazaremos al programa de la noche que será así el último confirmado de este año como siempre perdón que nos agotamos ya el pato en el canal la transferencia y como siempre decimos seguimos